Que nos explique lo que está sucediendo, bueno, a nivel del experto, ¿no? De climatológico. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo les va? No sé, primero un saludo a Nicolás, Natalia y a todos los televidentes. Bien. ¿Nadie de ustedes ha volado? No, no, no. Por suerte. Muy bien. Bien, tranquilos, por suerte, bien. Esperemos que todo el mundo esté bien también, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Este ciclón extratropical ahora, en estos momentos, ha migrado a ciclón subtropical, se encuentra su eje aún sobre aguas oceánicas, frente a las costas justamente de los departamentos de Rocha y Maldonado. Situación que va a ir desarrollándose y desplazándose este eje hacia las costas sur del estado de Rio Grande do Sur, donde ahí va a tener mucho impacto. Pero bien, Natalia, Nicolás, ¿qué es un ciclón? Lo vamos a ver en placas, me imagino, para que nos explique bien. Ahí lo estamos viendo. Ciclón es un sistema de baja presión que también se llama depresión atmosférica o con circulación de viento ciclónica. Es decir, me refiero a que en un ciclón, en un sistema de baja presión, el viento se desplaza de acuerdo a las manecillas del reloj. Circulación ciclónica. ¿Dónde ocurre esto? En las zonas tropicales y en latitudes medias. Muy bien. Ahora bien, Natalia, vamos a pasar a explicar lo que es un ciclón subtropical. Vamos a la placa. Ciclón subtropical es un sistema de baja presión en latitudes tropicales o subtropicales. Tienen como fuente primaria de energía, se nutren de energía, de nubes convectivas. Nubes convectivas son cumulonimbus, nubes de desarrollo vertical que llegan a nivel de tropopausa. Al igual que los ciclones tropicales, su núcleo es de mayor temperatura que los extratropicales. ¿Y qué es un ciclón, Natalia Nicolás, extratropical? Es un ciclón frecuente en estas latitudes, latitudes medias, que va desde los 25 a los 70 grados. Es un sistema nuevamente de baja presión que tienen como fuente de energía primaria el gradiente horizontal de la temperatura, llamados también ciclones de latitudes medias. Así que estos ciclones extratropicales ocurren en zonas alejadas de los trópicos. Este ciclón extratropical es muy frecuente en nuestra latitud, en nuestra región. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es lo que tienen en común todo y que nos afecta? ¿Nos afecta el viento en la circulación? Bueno, tuvimos algún inconveniente con el profesor. Bueno, también los fuertes vientos también alteran el tema de la electricidad y es por eso que, bueno, hasta el momento la información que tenemos nosotros... A ver, profe, ¿lo escuchamos? Volvió el profe. Pero volvió. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, lo que tenemos es un ciclón subtropical donde los vientos no superan, no van a superar los 120, 130 kilómetros de la hora. Y se ubica su núcleo, Natalia Nicolás, sobre aguas oceánicas muy cerca de la costa. Esta es la situación. Muy bien. Bueno, gracias, profe. Lo convocamos más adelante para hablar un poquito sobre, bueno, el resto de las temperaturas y cuándo más o menos podemos esperar que esto termine. Bueno, ya comienza a mejorar rápidamente. Ya en Colonia los vientos son moderados, continúan de la componente sur, suroeste, suaves y moderados, a una media de 30 kilómetros. Aquí, en este momento, en Montevideo, estamos llegando a vientos de 70 kilómetros, 75 kilómetros la hora. Bueno. Hacia la tarde va a disminuir. Y en zonas costeras de los departamentos de Rocha, sobre todo, y Maldonado, el viento llegará en forma de racha muy puntual a los 90 a 110 kilómetros la hora. Situación que comenzará a amainar hacia la noche del día de hoy. Muy bien. Gracias, profe. Lo esperamos en un ratito de nuevo. Bueno, hasta luego. Y seguimos en el tema porque Bomberos realizó más de 20 intervenciones debido al fuerte temporal que deja al momento un fallecido y a más de 23.000 clientes sin electricidad. Desde el Sistema Nacional de Emergencias hablamos del SINAE. Bien.